Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. Aún se recuerda el personaje de Omer, interpretado por el exitoso actor Engin Akwurek en la serie de televisión Kará para Ask. La actriz, que tuvo un gran quiebre en su carrera con este papel, no volvió a protagonizar un proyecto de larga duración en las pantallas. Engin Akwurek se prepara para encontrarse con sus fans con su nuevo programa, Engin's Guest, que muy pronto se transmitirá en YouTube. El intercambio de Engin Akwurek, quien dio las buenas noticias en las redes sociales, también entusiasmó a sus fanáticos. Muchos nombres famosos, incluidos Sigden Tunz, Ezra Herol, Melikeypek Yalova, Serakut Lubey, Senkeren, Mujbe Usman y Ebru Akel, felicitaron con sus comentarios el nuevo programa del actor que atrajo gran atención no solo en Turquía sino también en el extranjero. Uno de los personajes notables de la serie fue Koray. Engin Akwurek, quien interpretó con éxito a Omer, un personaje muy simpático, tuvo la oportunidad más grande de su carrera con Kará para Ask. Engin Akwurek participó en solo dos series de televisión, Sefirin Casete y Cas, después de Kará para Ask.